Si el equipo es dinámico es que todos están corriendo en una cinta Pa, 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 pa Los pelos como escarpias Que te dan por culo a más no poder porque no tienen conocimientos técnicos Y para ellos tu trabajo es una puta mierda pinchar un palo No la apruebo, me parece una bazofia Y la verdad es que se lo curran Soy muy importante, soy muy importante Queda ridículo Javascript y JS Porque Javascript Es diferente a JS Es decir, lo que me salga a mí de la punta del rábano Cuánta mierda Hay en el sector del desarrollo web Cuánta oferta de trabajo basura Me encontraré Haciendo estos vídeos de relacionando a ofertas De trabajo basura Y qué bien que se exponga este tipo de cosas Para que todo el mundo las vea Y diga, wow, hay que hacer esto bien A partir de ahora Que los reclutadores cojan y digan Hay que hacer esto bien a partir de ahora Que las empresas digan hay que hacer esto bien a partir de ahora Y no explotar Y abusar de la gente De esta manera tan ruina y rastrera Porque las ofertas de trabajo Son un claro reflejo De lo que te vas a encontrar luego en el trabajo real Y yo estoy ya un poquito harto Bueno, ya lo sabéis De todos los vídeos que he hecho De encontrarme auténtica bazofia inmunda Y basura pura En muchas ofertas de trabajo Que vemos en el sector de la programación Día de hoy vamos a intentar buscar Pues ya mire en España Los vídeos anteriores Hoy vamos a mirar Que por cierto Fueron mucho mejor las ofertas Que hace un año Dos años que estuve mirando también Vamos a mirar ahora en otro país Que va a ser Colombia Creo Colombia Vamos a ver Voy a cambiar la cámara Para que me veáis Por aquí voy a buscar Desarrollador Web Y lo voy a buscar en Colombia ¿Vale? Colombia Por aquí Y yo me voy a poner por aquí ¿Ok? Yo me voy a poner por aquí Bien grande para que me veas Tiki 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 Vale, aquí me voy a poner Vamos a empezar a ver ofertas de trabajo besura o no Las que nos encontremos Yo lo que quiero con estos vídeos Es que Lo primero de todo Es poner y castigar duramente Las ofertas de trabajo Que están haciendo alguna discriminación Algún abuso de algún tipo Las que claramente van a ser luego Un trabajo basura supuestamente Y eso por un lado Enseñarlo para que veáis lo que es bueno y lo que no es bueno para vosotros, lo que es bueno para el mercado laboral de la programación y lo que no, porque en realidad es el mejor sector que hay en el mundo ahora mismo para trabajar, pero si es verdad que hay algunas ofertas de empleo que dices, joder, me estás pidiendo la Biblia en verso, me estás limitando la edad, me estás discriminando por esto y por lo otro y encima no me vas a pagar nada, o sea, o prácticamente nada, ¿no? Todo eso es lo que no nos gusta. Y luego aparte también me gustaría enseñaros qué es lo que piden las ofertas de trabajo, qué es lo que piden las empresas, qué solicita el mercado, para que así tú puedas decir, vale, pues piden esto, 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 aprendo esto, esto y esto, ¿vale? Dicho esto, suscríbete a mi lista de correo que la tienes aquí abajo, es gratis y todos los días mando un consejo, anécdota, truco, novedad del desarrollo web, lo que se me ocurra, todos los días te mando algo que algo te aportará o bien risas o bien una experiencia que te haya podido pasar a ti o si no, la descubres de mi parte o algo que vas a aprender nuevo o lo que sea. Todos los días mando un email y a la gente que está dentro de la lista le gusta y al que no está pues se quita porque es gratis meterse y gratis quitarse. Y sobre todo también si te interesa aprender desarrollo web y tal, tienes mis cursos en la descripción muy, muy baratos y ordenados como debería seguirlo si te interesa aprender desde cero, ¿no? Y si ya sabes, pues elige el curso que quieras y tal, que tengo varios nuevos que mucha gente no sabe que lo he creado y que lo he publicado, pues búscalos por ahí en la descripción y los miras. Vale, vamos con la primera oferta. Que ya me toca un poquito la berenjena, ¿vale? Ya me toca un poquito la berenjena. Voy a hacerlo esto un poco más pequeño porque también te digo que no sé por qué estaba esto con Zoom. Vale, ya me toca un poquito la berenjena porque veo. Bueno, no tanto, pero bueno, vamos a ver. Desarrollador web especializado en WordPress y con conocimiento de SEO y SEM. Ya yo opino, opino que puedo estar más equivocado que una rata en celo. Opino que pedir desarrollador web y SEO y SEM no me termina de encajar. No sé vosotros qué opináis, no sé. A mí no me termina. No me termina. Vamos a ver. Dice, joder, ya podían haber dado algún espacio, alguna tabulación, darle a estos formatos que sea más fácil de leer. Si me metes tú un bloque completo de texto es que me cuesta leerlo. Por ejemplo, los que están en la lista de correo y reciben mis emails todos los días, se dan cuenta que hay muchos espaciados que es muy fácil de leer porque es que está digerido para que tú lo leas y te lo pases bien y lo puedas leer todos los días sin cansarte. Que te llegue tu pildorita y la leas. Pero es que si yo me pongo a leer esta oferta de trabajo, la madre que me parió. Pon una negrita, pon un algo. La madre que me parió. Me cago en todo. Vamos a ver. Dice, especializado en SEO y SEM, estamos buscando un desarrollador altamente capacitado y apasionado por WordPress. Equipo dinámico. Si el equipo es dinámico es que todos están corriendo en una cinta. Pa, 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 pa. Es muy dinámico, no paran de moverse. ¿Te apasiona el marketing digital? No. Lo que me apasiona es el desarrollo web. ¿Pero qué es esto? Bueno, vale, vamos a ver. Responsabilidad, desarrollo en WordPress. Sitio atractivo en WordPress. Temas en WordPress. Diseño web. Tócate la polla. Garantizar la consistencia y usabilidad de los diseños responsivos. Base de datos. Diseño e implementar. Me cago en 10. Joder. Identificación de oportunidades SEO y SEM. Auditoría SEO. No sé qué. Google Analytics. SEMRAS. SEO, 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 SEO. Luego conocimiento HTML, CSS y JS. Y WordPress. SEO técnico en Page of Page. Inglés B1. Google Analytics. SEMRAS. Lo mismo de antes. Conocimientos profundos de HTML, CSS, PHP. Joder. Madre mía. AWS. Qué locura. Qué locura. Mira. Los pelos como escarpias. No se ve. No se ve. Los pelos como escarpias. Pero esto es una locura oferta. No la voy a leer entera, pero esto es una locura. Es una locura. Es desarrollador web completo que sepa todo lo más importante. SEO y SEM, diseño y tu madre en bicicleta. Pide un poco más. Te digo yo a ti. Pide un poco más. Porque encima ni tiene la decencia de poner aquí el sueldo. Que si lo pusiera, igual dices, bueno, mira, pues a lo mejor me han pedido 50.000 millones de cosas. Y soy un equipo de desarrollo prácticamente entero para una agencia de marketing que ya sabemos cómo son. Ya sabemos cómo funciona este tipo de sitios. Que te dan por culo a más no poder porque no tienen conocimientos técnicos. Y para ellos tu trabajo es una puta mierda pinchar un palo. Y es más importante lo que hace un ejecutivo de cuenta. O lo que hace el, no sé, el que hace las reuniones con los clientes y vende por ahí el comercial. Es más importante que el desarrollador. Que también lo es. Pero no hay que desvalorar a las demás profesiones, por decirlo así. Pues ya sabemos cómo va esto, ¿no? Ya sabemos cómo va un poco esto. Que dan por culo al máximo nivel. Y no me ponen ni el sueldo que tiene pinta de ser bastante miserable. Pues, hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Una oferta basura de manual. Vamos a la siguiente. No la apruebo. Me parece una bazofia. Vamos a la siguiente. Desarrollador web. Soporte web. Vamos a ver. Qué cortita. Joder. La verdad es que se lo curran. Se curran una estructura que sea agradable. Se curran los textos aquí. La verdad es que se lo curran. Importante agencia. Requiere para su equipo de trabajo técnico, tecnólogo y o profesional de ingeniería de sistemas. Con experiencia en WordPress, Elementor y HTML. Realizará configuración de hosting, dominio, base de datos. También publicará página web que se ajusten a diseños aprobados. Se ofrece estabilidad laboral, modalidad, híbrido presencial o virtual. Anímate a participar. Yo me pregunto. Para, para, joder. Yo me pregunto. Para montar un WordPress y mover cosas con Elementor, que ya sabemos lo que es, que es un gestor visual de lo que es una plantilla de WordPress, ¿no? Y para subir cosas a un hosting, ¿hace falta un ingeniero? Pregunto. ¿Hace falta un ingeniero con titulación, con no sé cuánto y no sé qué? Pregunto, ¿no? Pregunto. Porque yo creo que aquí estás pidiendo demasiado en el sentido de tecnólogo y o profesional de ingeniería de sistemas para mover cuatro mierdas en un puñetero golpe. Vamos a decir la verdad. Vamos a ser claros. Es más fácil que eso. O sea, no, no, no te hace falta. Esto no tiene, no tiene sentido tampoco. No sé. No hace falta pedir tanto. No hace falta pedir una ingeniería para eso. Lo tenemos claro todos, creo. Pero bueno, lo digo por si acaso. Pero bueno, la verdad que no la puedo aprobar. Es una castaña de oferta y además una estructura pésima. No especifican nada. Y esto tampoco es trabajo de un, como tal, desarrollador web. O sea, es que tampoco, esto lo puede hacer un diseñador o bueno, si quiere ser desarrollador, vale, vale. Ok, pero me falta algo. O creo que algo huele mal. No sé, no sé, no sé. No la apruebo, no me gusta. No diría que es basura, pero no me gusta. Vale, analista y desarrollador web. Dos millones y medio mensual de pesos colombianos, ¿no? Decidme si esto es mucho o poco. Yo no lo sé, la verdad. No tengo ni idea de cuánto cuesta el coste de la vida en Colombia. No sé si es muy caro un litro de leche. No sé si es caro comprar el pan. No tengo ni idea. Y no sé este sueldo a qué se adecuará. Si da para vivir, si da para el alquiler, etc. Contrato a término fijo, que supongo que será un contrato fijo, tiempo completo presencial. Vale. Importante empresa. Es que todos ahora son muy importantes. Tú, imagínate. Imagínate que todos en tu clase, sois todos los alumnos de informática del segundo curso. Imagínate que a todos os dan la medalla de honor o menciones honoríficas en todas las asignaturas. Imagínate que a ti y a fulanito y a fulanito, a todos, todos tenéis una mención honorífica como calificación del curso. Es decir, a todos os ponen un 10. ¿Qué valor tiene esa mención honorífica? ¿Qué valor tiene ese 10? Cero. Ninguno. Eres igual de vulgar que el otro, que el de al lado. Que, aunque lo saques, también eres igual de vulgar. Pero es que, además, todas las empresas dicen que son tan importantes, tan importantes, que ninguna es importante entonces. Porque todas son la media, la vulgaridad, la normalidad. Es que es así. O sea, que todos somos vulgares y todos somos normales. Ok, pero es que no te tires flores como diciendo, soy muy importante, soy muy importante. Queda ridículo, queda inseguro, queda como para sobrevenderte a ti mismo. No sé. Importante empresa del sector eléctrico requiere equipo de trabajo profesional y o con experiencia demostrable en ingeniería de sistemas de desarrollo web programación. El cual cuente con dos años de experiencia. Vamos a ver. Habilidades técnicas de lenguajes de programación web con experiencia en WordPress, Joomla y Drupal. Espero que no te creas que estos son lenguajes de programación, pero bueno. Conocimientos en analítica y rendimiento web como Google Analytics, SEO y SEM. Estrategias de conversión y pauta. Google Tag Manager, SEMRAS. Esto no tiene nada que ver con el desarrollo web. Y encima, UX, entre otros. Es decir, lo que me salga a mí de la punta del rábano. Si a mí en el rábano se me pone la gana de que me cocines un perrito caliente y me hagas una hamburguesa smash con triple carne y queso y cebolla onion y pepinillos y tomate y todo pasado por un grill y por la plancha. Y luego le puedas dar un bocado. Y que estés buenísima y brutal. Y que luego me hagas un café para luego para la sobremesa después con una florecita. Y que seas un barista profesional también. Y luego al día siguiente me prepares una carne así como sal. Va echándole sal. Y no sé cuántas. Eso también lo tendrías que hacer. ¿Por qué? Porque a mí se me pone en la punta del rábano. ¿Por qué? Porque soy el jefe. Eso es lo que me deja entrever esto. Entre otro, no sé qué. Además que qué lenguaje de programación y qué pollas. Aquí no veo ningún lenguaje de programación. No veo nada. Solo veo CMS. Que sí, que habrá que personalizarlos. Pero un desarrollador no tiene por qué ser solamente una persona que tenga conocimiento en esto. Sino que tienes que saber los lenguajes de fondo. Es decir PHP para poder tú trabajar con esto. Luego un cojón de cosas que no tienen nada que ver con desarrollo web. Y luego conocimiento en e-commerce, creación de tiendas en línea, plataformas de venta como Shopify. Dime tú a mí que Shopify que tiene que ver con desarrollo web. WooCommerce, Mercado Libre, entre otras, pollas en vinagre, en vinagreta. ¿No? Y sin poner el sueldo, sin poner nada realmente técnico. O sea, este trabajo no es para un desarrollador web como tal. No lo es. O sea, el sueldo sí que me lo han puesto. Pero no sé si es bueno o malo. Decídmelo vosotros. Pero es que esto no es. O sea, vamos a hablar claro. Claro, esto podríamos encajarlo dentro del mundo del desarrollo web. Dentro de algo que toque un desarrollador web. Venga, vale. Ok. Hay que personalizarlo, trabajarlo. Vale. Pero es que a partir de aquí, dime tú a mí esto. Si esto es más labor de un tío que sepa de SEO, de marketing o algo así. No lo sé. O sea, otra persona que no es un desarrollador. Un desarrollador web se dedica a programar cosas o modificar CMSs. En todo caso, crear funcionalidades para ello. Pero es que esto, la verdad que no, no sé. No tiene nada que ver. Suspenso como una catedral. O sea, y si el sueldo es bueno, pues vale. Pero si es malo, pues una oferta basura, la verdad. ¿Qué vamos a decir? Vamos a ver. Siguiente. 2.300.000 pesos mensuales. Es alto o bajo. Decidme el sueldo a ver qué tal. Vale. A ver. Programador Lenguaje Java. Por un lado, vamos a ver. Programador Lenguaje Java. Funciones en PHP. Lenguaje tipo char. Crear nuevos programas de aplicación. Investigar las necesidades de los usuarios. Ta, 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 ta. HTML, XML o Javascript. Integrar contenido multimedia en un sitio. No sé. La estructura es pésima. Es pésima. ¿Y por qué me pone aquí Java y luego PHP? Y además me pone aquí HTML, XML o Javascript. Es decir, una de esas tres, porque las tres como hacen lo mismo, las tres tecnologías como hacen lo mismo, pues una de las tres, ¿no? No sé. Y huele a un trabajo caduco, la verdad. Huele a como a un trabajo antiguo, que huele a un teclado de estos blanco amarillento, como esto, como este, ¿vale? Como este, pero amarillo, ya de estos de los 90, que he comprado uno y próximamente os enseñaré un teclado de esos inalámbricos que he comprado retro, muy guapo. Pero huele a caducidad. Huele a hace 20 años, ¿vale? Huele a eso. Porque Java, XML, huele viejo, ¿sabes? La verdad. No sé quién ha escrito esta oferta porque está mal hecha, bastante mal hecha. No hay una introducción. No hay un requisito obligatorio, requisitos opcionales, funciones, beneficios de trabajar aquí no hay nada especificado. Simplemente tienes que saber hacer, crear nuevos programas, investigar no sé qué, no sé cuántas, sí, lo que hace un programador, ¿vale? Pero es que me pone Java, PHP, no sé qué, o sea, no tiene sentido, no está claro. No está claro, no porque no tenga sentido, sino porque no está claro qué es lo que vas a tener que hacer finalmente, qué tipo de aplicaciones vas a tener que hacer finalmente. Esto hay que aclararlo en la entrevista sin ninguna duda. Otro suspenso, o sea, no veo oferta buena, sinceramente. No hay ninguna buena y decidme vosotros si el sueldo es bueno, porque es que no lo sé, yo no lo sé. Si fuera España, si estos fueran 2.300 euros en España, pues el sueldo sería bueno, ¿vale? Pero es que yo en Colombia la verdad que no lo sé. Porque claro, es que luego hay otro, un contraste muy alto porque por ejemplo aquí me ofrecen 2.300.000 y aquí me ofrecen 13 millones. ¿Qué diferencia hay entre el sueldo? Entre ese sueldo es brutal, ¿no? O sea, a lo mejor el sueldo bueno es este, el realmente bueno que te da para vivir bien y para alquilarte un piso bien y tal, quizás sea este. Vamos a leer la oferta. Programador, programadora web. Se requiere programador web. El objetivo de este rol es diseñar y desarrollar y administrar los canales web. Hacer la definición completa de servicios web que se requieran. Responsable de diseñar y desarrollar, implementar y mantener actualizadas aplicaciones web eficientes y funcionales, garantizando la coherencia visual y la funcionalidad de la aplicación en web. Vale, ok, pero ¿con qué lenguajes de programación? ¿Qué pides? ¿Qué frameworks? ¿Qué requerimientos? ¿Qué ofreces? ¿Qué? Me falta ahí estructura y me falta decirme ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Es que yo no soy adivino. Yo veo esto y no soy adivino. O sea, ¿qué lenguajes quieres? ¿Qué tecnologías necesitas? Vale, si es con la que yo quiera, específicalo. Podrá hacerlo con lo que quiera. Y luego, garantizando la coherencia visual, me suena que tú vas a tener que abrirte el Photoshop y hacerte la interfaz web o el Figma o lo que sea que quieras usar. Me huele también a eso. Por tanto, el sueldo seguramente sea bueno, pero yo ahora mismo, sin más detalles que me lo especificen, no puedo postular a esta oferta de trabajo. A mí no me termina de convencer. Hay muchas lagunas, muchas incógnitas. Le tengo que dar el suspenso también, lamentablemente. Vamos a ver. Diseñador, desarrollador web, Wordpress. Madre del señor, joder, chaval. Es que flipo totalmente. ¿Cómo se puede confundir tanto un término y otro? Porque es que el término está confundido y está confuso en internet. Diseñador no tiene nada que ver con desarrollador. O sea, es que ya me he cansado de explicarlo tantas veces, ¿no? Vamos a ver. Lo que quieren es, lo que quieren es... Diseño de páginas web y landing page visualmente atractivas en Wordpress. Conocimiento de maquetación con Elementor, Divi y Ogo Commerce. Y trabajo con temas premium de Wordpress y no sé qué. Y luego conocimiento en... Luego no sé cuántos plugins. Luego saber también de Illustrator, de Photoshop, que por supuesto eso lo tiene que saber hacer un desarrollador web. HTML, CSS, Javascript, Javascript y JS. Porque Javascript es diferente a JS. Son cosas completamente diferentes. Javascript y JS. PHP, base de datos. Conocimiento de UI UX. Manejo de cPanel. Como que cPanel es una cosa muy compleja para entender, ¿eh? Es una cosa, vamos, esos cuatro clics que tienes que dar para subir ahí lo que sea. Es extremadamente complejo. Amplia experiencia en Google Analytics, madre del señor bendito. Ofrecemos un salario de dos millones mensuales. ¿Esto cuánto es, chicos? Decídmelo cuánto es y si realmente es un sueldo bueno allí o no. Tiempo completo, contrato por tiempo indeterminado, remoto y de lunes a viernes. Virgen Santa. O sea, pide un poquito más. Pídeme más cosas que se me ha quedado escueta la cosa. O sea, me estás pidiendo un tío... Básicamente me estás pidiendo un programador, un diseñador, un tío de SEO, un tío de marketing. Me estás pidiendo una empresa entera en un solo tío. Es imposible. Esto solo puede ser... Solamente puede ser. Solamente puede ser por desconocimiento. No creo que sea por... No creo que sea intencionado hacer algo... O sea, no creo que sea intencionado hacer una oferta así. Esto tiene que ser por desconocimiento que se creen que todo es lo mismo. Pero, tío, pon personal técnico a hacer una oferta. O por lo menos infórmate de lo que tienes que buscar. Porque aquí yo lo que veo es por lo menos el perfil de tres personas diferentes. Por lo menos. Y tú quieres contratarlo todo en uno, en un pack de uno, en un lote de uno. Y pagar lo mísero, lo más bajo y lo más miserable posible. Y tiene toda la pinta. Perdona que te diga, la verdad. Uf, madre mía. Madre mía. No voy a seguir porque ya me estoy cabreando y ya estamos viendo lo que hay. Ni una oferta buena he visto hoy en Colombia. Ni una he visto buena. No sé, decidme vosotros, informarme de los sueldos, de la calidad de vida, del coste de la vida, de todo esto. Y hablamos en otro capítulo porque es que yo paso de abrir la siguiente y que me encuentre cualquier barbaridad. Y eso. Pero vamos, es que esto de pedir Adobe, Photoshop, After Effects, que lo pone en esta oferta. O sea, que no te creas que estoy mintiendo yo, ¿eh? Que lo pone aquí. Es que lo pone aquí. Mira. Illustrator, MySQL, InDesign, After Effects, WordPress. Pero esto, ¿qué clase de desarrollador estás buscando tú? Pero esto, ¿esto es trabajo de un desarrollador o qué? O sea, esto no tiene nada que ver lo que estás pidiendo aquí. No tiene nada que ver con un desarrollador. Tío, infórmate. Infórmate. Busca en internet. Busca en internet. Mírate cuatro vídeos en YouTube. Mira algo. Infórmate. Illustrator, InDesign, After Effects. Dime tú, ¿qué tiene que ver la edición de vídeo, la ilustración de imágenes con el desarrollo web? Tío, ¿qué tiene que ver eso? Es que no tiene nada que ver, macho. Es que es increíble. Es increíble. Es increíble. En fin. Y descubre el nuevo máster en CSS3 avanzado. El nuevo curso que acabo de lanzar en el que vamos a aprender todo lo necesario para dominar. Y sí, digo dominar porque realmente lo vamos a hacer. Vamos a dominar HTML5, CSS3, maquetación web, responsive, flexbox, CSS Grid Layout y todo esto a nivel experto. Maquetando tres sitios web impresionantes con las tecnologías de frontend más importantes orientadas a diseño web. El link a este curso estará apareciendo por pantalla y lo tendrás también en la descripción del vídeo. Y este no es un curso normal. Estás ante un máster completo con decenas y decenas de horas de contenido. Probablemente llegue a superar las 30 horas de contenido único y exclusivo y es posiblemente el curso de CSS más avanzado que vas a encontrar. En él vamos a maquetar tres proyectos profesionales basándonos en un diseño previo. Maquetaremos una web de un portafolio espectacular, una web de una agencia de diseño y desarrollo y una web de noticias y videojuegos. Y todos estos proyectos estarán hechos desde cero, paso a paso, explicados al detalle, línea a línea y además serán proyectos completamente responsive. Así que revisa este nuevo curso y apúntate. Si ya sabes un poquito de CSS va a ser brutal la cantidad de cosas que vas a aprender en este curso. Y cómo aplicar realmente y unir todas las piezas del puzzle para crear maquetaciones web impresionantes. Así que aprovecha que lo acabo de lanzar y está super super barato. Entra en el enlace que tienen en la descripción y vamos a aprender juntos CSS3 avanzado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.